Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Sevilla FC logra vencer in extremis 1-0 con un gol de Iván Rakitic de penalti al Cádiz Club de Fútbol en este duelo andaluz en los puestos bajos de la clasificación. Hizo todo el Sevilla FC para ganar el partido y finalmente un penalti por mano muy inocente de Iván Alejo provocaba que fuera expulsado y que el croata, el ex del FC Barcelona, decidiera el encuentro de todo ello, de esta victoria tan agónica la verdad vengo loco, mentalmente destrozado de este partido, pero vamos a hablar durante los próximos minutos pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón así que muchísimas gracias de antemano, te comento dos cosas rapidísimas la primera, que puedes hacerte miembro del canal por tan solo 3 euros al mes es la mejor forma que tienes para apoyarnos, así que muchas gracias de todo corazón si terminas tomando esta decisión y la segunda, que tenemos un canal secundario llamado El Poder del Dinero puedes ir al link y echarle un vistazo, es totalmente gratis lo dicho, se llama El Poder del Dinero, está dedicado a las finanzas, las inversiones y la economía lo dicho, muchas gracias también si me echas una mano con ese canal porque estamos empezando y ahora es cuando más que nunca necesitamos vuestro apoyo, así que de nuevo, gracias pues qué bien en defensa del Sevilla Fútbol Club, qué bien esa pareja hoy formada por Badé y Goodell Rekic ayudando también desde el lateral izquierdo, ha jugado un partido muy completo Fernando, hasta cuando le han durado las fuerzas, lo ha dado absolutamente todo ha sido el pulpo que tenemos que pedir en el centro del campo ese conector entre defensa y centro del campo que recupera balones y que a su vez sabe jugar con muchísimo criterio con el balón en los pies qué completo es Fernando Rekic, es que no se le puede decir nada a Ivan Rekic casi diría tampoco el partido de Joan Jordán han estado muy bien, circulaciones rápidas de balón, han generado peligro pero claro, arriba has tenido a un lamela voluntarioso pero sin gol, el gol que ha marcado ha sido un golazo pero se lo han anulado por un fuera de juego previo a Oliver pero es que arriba falta gol y es que el Sevilla hoy ha jugado bien, ha jugado un buen partido no se le puede decir nada al Sevilla FC que no sea una sola crítica y es que no hay manera de marcar goles o sea, con el partido que has hecho no puede ser que hasta el 89 el partido fuera 0-0 y que te tengan que evitar un penalti, muy claro, también hay que decirlo para que termines decidiéndolo frente a uno de los peores equipos de primera no puede ser que jugando bien al fútbol te tengan que pasar estas cosas falta un killer, Monchi en Nesiri suena para ir al Niza ojalá y suelten una buena pasta y llegue un delantero como Dios manda porque por juego no será el Sevilla hoy ha jugado bien pero con gol este partido se lo lleva de gorra y podría plantearse objetivos más ambiciosos en las tres competiciones que disputa que por cierto, vaya final que va a disputar anticipada frente a Osasuna en cuartos de copa una copa que es muy importante, especialmente importante esta temporada para el Sevilla Fútbol Club de Jorge Sampaoli y aquí sí, os lo contaremos absolutamente todo y tú, ¿cómo has vivido el partido? te leo evidentemente en los comentarios y es que sí, tu opinión sobre el duelo es muy importante para nosotros y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete considera hacerte miembro del canal echa un vistazo a nuestro canal secundario aquí abajo en la descripción El Poder del Dinero y decirte que estoy como siempre muy agradecido por todo el seguimiento que hay a nuestros vídeos en la actualidad así que de todo corazón muchísimas gracias por seguirnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!